Los focos de alarma se han encendido una vez que la administración lorenista ha comprobado que está desahuciada en su operación política y sindical, pues ha fracaso reiteradamente para tratar de controlar e imponer una dirigencia a modo en el poderoso gremio de burócratas de las 7 de mayo. Esto y más en la columna de este viernes de Martín Ruiz, señorío Tlaxcalteca.